Hola, soy Arif. Estoy pintando un muro dentro de la pequeña cafetería-pizzería que están abriendo al lado de la Montana Shop. En realidad creo que son siete colores. Escogí siete colores porque tampoco me gusta sobrecargar con colores una pared aunque sea un interior además porque se te echa todo encima y prefería que pasara un poco más inadvertido y que puedas estar fijándote un buen rato en los cuatro detalles y las historias. Gracias por ver el video. Tienes que adaptar tu estilo un poco a la técnica. Por ejemplo, si pintas con pintura plástica, como a veces hacemos, es un medio mucho más salvaje. No es tan controlable como el spray. ¡Gracias! Tengo la suerte de poder disponer de materiales de primera calidad y poder hacer lo que quiero. ¡Gracias! 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 A veces sí que me gusta usar mucha gama porque realmente disfruto poniendo mucho color y se agradece luego. pero de vez en cuando va bien hacer algún ejercicio de reducir gama. Puedes ir variando, puedes hacer mil historias en el spray. Con la plástica es más difícil de conseguir colores buenos y que cubran, y colores atractivos visualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!